Ya estamos en el último bloque y quiero antes que nada agradecer a todos los anunciantes que confían en nosotros y hacen posible este maravilloso programa. Ahora les voy a presentar la gran final de exposición del Club Canino Gran Norte donde juzgó el señor Abel Taqueda que es el encargado de buscar al gran ganador de esta hermosa exposición canina realizada en el Club del Personal del Banco Hipotecario Nacional donde primero te vamos a mostrar un pequeño informe. ¡Disfrutalo! El Club del Personal del Banco Hipotecario Nacional se encuentra en la ciudad de Villa Madero, Partido de la Matanza, provincia de Buenos Aires. Este hermoso lugar de 10 hectáreas cuenta con un inmenso parque, restaurante, juegos infantiles, parrillas al aire libre, gimnasio, piscina climatizada, piscina al aire libre, espacios deportivos que contienen canchas de rugby, fútbol, hockey, handball, tenis, volei y pista para patín artístico, estacionamiento interno, seguridad y servicio de emergencia. En este hermoso predio es donde hoy disfrutaremos la exposición canina de conformación y belleza organizada por el Club Canino Gran Norte. Tenemos el honor de presentar al juez argentino, el señor Abel Luján Taqueda, quien ha criado y expuesto ejemplares de las razas coli, setter irlandés, jetland sheepdog, all english sheepdog, cocker americano, chihuahua, dash un pelo corto estándar, siberian hashky, doberman y pomerania. Es juez nacional por la Federación Sinológica Argentina. Hoy lo vemos examinando a los finalistas adultos de esta hermosa competencia canina, donde tiene la tarea de encontrar al mejor de exposición. En Perros en Acción lo vemos observando al vencedor del Grupo 3. Es un ejemplar macho de la raza Scottish Terrier. Compacto, robusto, de miembros cortos, siempre atento, el Scottish Terrier ofrece una imagen de gran potencia y agilidad, a pesar de ser pequeño. Su origen es Escocia. Este ejemplar se llama Call to Glory, King of Seduction. Podemos ver al vencedor del Grupo 6. Es de la raza Beagle, perro de caza y perro de compañía. El más pequeño de los abuesos ingleses, afectuoso y de excelente carácter, agradable compañero de la familia. Tiene su origen en Gran Bretaña. Este ejemplar macho se llama Fletch & Smell Jack Tripper. Tiene como expositora a la señora Macarena Pantaleón Hernández. Vemos al ganador del Grupo 7. Es de la raza Setter Gordon. Es el más pesado y lento de todos los Setters, pero en este caso su pesadez es índice de mayor resistencia, que le permite cazar en cualquier terreno. Su origen es Gran Bretaña. Este macho se llama Onyx Pasarodanoite. Sus expositores son el señor Gonzalo Andrés Arnedo y el señor Matthews Nachergale. Estamos viendo al ganador del Grupo 1. Es un ovejero belga Gronendal. Perro pastor, guardián, buen rastreador y socorrista. Muy activo, dinámico y muy apegado a su amo. Este ejemplar se llama Gurú de Trefi. Su expositora es la señora Mirtha Lidia Skeffini de Trefiletti. Su manejador es el señor Marcelo Adrián Faragasso. De la mano del señor Ivo Capelli, vemos al ganador del Grupo 2. Es un macho de la raza Bulldog Inglés. Es un perro de talla pequeña, pero ancho, poderoso y compacto. Esta raza es procedente de Gran Bretaña. Este excelente ejemplar se llama Capelli Bulls, Argentina Mac Titan, de Kingdom Bulls. Ante el juez argentino, el señor Abel Taqueda. Vemos al ganador del Grupo 5. Un ejemplar macho de la raza Pomerania. Es activo y excepcionalmente dependiente de su amo. Su nombre es Bon Sugar Mojito. Su expositora es la señora Susana Isabel García. Estamos observando a una hembra de la raza Golden Retriever. Perro de caza, perro de utilidad para la guía de ciegos, perro de catástrofe y búsqueda de droga. Excelente perro de compañía. Este ejemplar se llama Angola de Arerungua. Sus expositores son la señora Karina Viviana Márquez y el señor José María Matos. La señora Débora de Sancio está presentando a un macho ganador del Grupo 9. Se llama Soy Herbie Specter de Simabul y es un Bulldog francés. Esta raza es original de Francia y son perros excelentes para compañía. Su expositora es la señora Romina Andrea Cicale. De la mano de la señora Sandra Arias vemos al ganador del Grupo 10. Es un macho llamado Abisad Batman. Es de la raza Lebrel Afgano. Esta raza es original de Afganistán, donde se lo utilizaba como guardián. Y son perros de caza y excelentes perros para compañía. Afectuoso y muy apegado a su amo. Este ejemplar macho tiene por expositora a la señora Juana Catalina Agostino. Ya pasaron los nueve excelentes ejemplares presentes en esta final de exposición categoría adultos. Queremos agradecer al señor Roberto del Puerto y a los miembros de la comisión directiva del Club Canino Gran Norte por facilitarnos la realización de la cobertura televisiva de esta hermosa competencia canina de estructura y belleza. Estamos viendo el momento en que el juez nacional, el señor Abel Taqueda, elige al quinto mejor de exposición. Es un macho de la raza Bulldog francés. El nombre de este ejemplar es Soy Harvey Specter de Simaboul. El cuarto lugar lo obtiene un macho de la raza Lebrel Afgano. Este excelente ejemplar se llama Abyssal Batman. El tercer lugar en el podio es para un ejemplar macho de la raza Ovejero Belga Ruenendal. Este ejemplar se llama Gurude Trefi. El segundo mejor de exposición es el ejemplar de la raza Scottish Terrier. Este ejemplar se llama Call to Glory King of Seduction. Ahora el señor Abel Taqueda elige al ganador de esta multitudinaria exposición. Es el ejemplar de la raza Pomerania. Su nombre es Bon Sugar Mojito. Su expositora es la señora Susana Isabel García. Llegó al primer lugar del podio de la mano del señor Marcelo Mesadra. Estás disfrutando de Perros en Acción TV. Lo mejor de las competencias caninas en tu pantalla. Bellísimo este Pomerania que ganó la gran final de exposición del Club Canino Gran Norte, juzgada por el señor Abel Taqueda. Quiero mandarles saludos a Ana Bazán de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, a Susy Algarañás de Villa Luzuriaga, provincia de Buenos Aires, que nos mandan mensajes hermosísimos cada vez que sale el programa. Seguramente en este momento deben de estar viendo del otro lado de la pantalla. Les mando un besote enorme a las dos. También quiero mandarle un abrazo al doctor Evelio Fernández Hernández, que reside en La Habana, Cuba. Él es juez Solrander y nos sigue en las redes sociales. Un abrazo fuerte, Evelio. También quiero mandarle un abrazo muy especial a Isidoro Marván, que hace muy poquito cumplió 95 años y tengo entendido de que nos mira. Así que, Isidoro, un abrazo enorme para vos y toda la familia. A todos ustedes les quiero recordar de que estamos viviendo tiempos difíciles, pero hay que poner buena cara al mal tiempo, como decía mi abuela. Así que, tratemos de ser solidarios con aquellos que la están pasando mal y a veces un abrazo puede calmar algunos dolores. Gracias por haberme acompañado. Te espero en el próximo show de Perros en Acción. Hasta entonces. Perros en Acción Perros en Acción Perros en Acción Gracias por ver el video.